Buenos días mis amores y bienvenidos al nuevo vlog de nuestra mudanza, el diario de nuestro hogar Bueno, este vídeo como ya os he dicho en el anterior voy a intentar grabarlo con la cámara porque los anteriores los he estado grabando con el móvil y aunque obviamente la calidad es buena del iPhone pero es mucho mejor de la cámara, pero sí que es verdad que para estos días que ha sido tan locura todo pues me resultaba muy cómodo pues coger el móvil y grabar más rápidamente Hola, ¿alguien quiere saludar? Pero bueno, ahora vamos a... Ay, nos tenemos que llevar esto también, bueno, sí, todo La mudanza completa será cuando Niki y Fluffy se vengan con nosotros y bueno, de momento como el problema que tenemos es que en el piso nuevo pues no tenemos internet y por lo visto no vamos a tenerlo en un tiempo así que bueno, no sé cómo vamos a... pues a hacer esto y por ahora tenemos con los escritorios aquí, con el ordenador y todo para poder seguir trabajando y bueno, el sofá, porque el sofá no nos lo llevamos el sofá se lo vamos a regalar a nuestro amigo y la cama pues no sabemos muy bien qué vamos a hacer pero la cama tampoco se viene entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, el frigorífico, el lavavajillas todo eso también se queda aquí y... y nada, hoy es un día súper guay porque nos vamos de shopping a Primark y va a ser un shopping entero de cosas del hogar o sea, vamos a coger todo lo referente a casa toallas, vamos a renovar todas las toallas porque tenemos como cada una de su madre y de su padre en plan, tenemos unas en verde, un juego en verde lima otro en naranja foforito y es como... entonces, bueno, pues eso hemos ido teniendo las primeras que me regalo mi madre cuando me mudé luego hemos ido añadiendo algunas más pero bueno, es como que son todas muy irregulares entonces queremos comprarlas ahora todas juntas bueno, juntas, en plan, hacer dos juegos una para el baño principal y otra para el otro baño y tener pues juegos en plan en beige, en gris en todos así, monos que pegan con los baños y tenerlas un poco todas iguales para que no, porque en el baño tan bonito como está meter de repente una toalla verde pistacho pues no sé, a mí particularmente pues no me gusta entonces pues eso, vamos a renovar las toallas y también las sábanas y bueno, algo de decoración a lo mejor las sábanas, porque obviamente la cama es más grande que la que teníamos antes entonces teníamos comprando las sábanas y tiene huevos la cosa he puesto por Instagram que estaba muy descontenta con Vodafone porque me habían subido la factura y ahora me contestan claro, cuando les menciono por Instagram hola, la verdad que podemos ayudarte no hace gracia eso, es como no, si lo pones por redes sociales de repente te contestan pero ya más y nada en fin bueno, pues eso que no sé que os estaba diciendo que vamos a ir a comprar cosillas a renovar cosillas y así nos sirve un poco también para salir un poco del tema piso nuevo, piso viejo lo que es mudanza como tal desde eso tenemos la segunda revisión de desperfectos con la promotora que va a venir con nosotros ahora a las 9 y media por eso nos tenemos que ir porque a las 8 y media ya para ver las cosillas pues que faltan por arreglar que realmente son tonterías picados en las paredes a lo mejor en alguna mínima tontería que no sé si nos arreglarán pero bueno, que tampoco es para tanto o sea, realmente son cosas mínimas no tenemos nada así grave y eso, luego nos vamos a desprimar y luego tenemos que pasarnos por Leroy Merlin a comprar ¿qué es lo que había que comprar, amor, Leroy? lo de los desagües el desagüe flexible, ¿no? porque probaste el otro y no cabía, ¿verdad? pues eso, que con los muebles de baño que hemos puesto tenemos que comprar un desagüe flexible porque el que había, pues no, no, no iba empieza nuestro día voy con la misma ropa que ayer porque aquí no tengo ropa así que ahora cuando vayamos al piso me cambio y nada mirad qué mono, Óscar las indicaciones de las cajas de toalla ropa cama y toalla fluffy y es fluffy encima de una toalla claro que sí y dice wow mirad camisetas y chaquetas y es una camiseta con flores a ver qué más hay ropa now cajonera cajones estantería de cuatro Laura ah, vale es el dibujo de la estantería esa soy yo y es un corazón bueno amores ya estamos en el centro la visita previa bueno, previa, sí la visita previa la elegimos ha ido muy bien es que cuando entramos al piso que estaba todo arreglado ya faltaba una cosita nada lo que nos falta era la cocina pero no es tema suyo que muchos me disteis miedo en plan de wow, ya verás los desperfectos no sé, en cuanto tardamos en cuanto tardamos el suelo el suelo radiante en cuanto no tardamos ya veremos a ver si hemos tenido suerte o no me estoy robando es que tengo la nariz taponada ah, vale entonces claro, no puedo respirar por la nariz y voy con la boca en el caso que eso que me metisteis miedo de que tardaban meses incluso años o que no lo arreglaban y nosotros o sea fuimos dos semanas antes de entrar al piso a la visita y cuando entramos al piso estaba ya todo arreglado menos la puerta de la cocina que nos la tienen que traer de la cocina ya está así que nada eso es la empresa de cocina es diferente claro así que nada estamos contentos y nos han dicho que la semana que viene la piscina estará ya funcionando bueno, espero de los primeros de mañana estamos tres viviendo allí sí no, ya estamos tres viviendas allí sí de momento porque si están escriturando ya esta semana a lo mejor ya vienen más exacto y nada ya estamos en Gran Vía y vamos a Primer Dios mío qué cositas más monas y nos viene esta cama para Nigiri qué gustito estaría demasiado grande para ella sí, ¿verdad? bueno le van las camas grandes esta es una pelota con premios esa se podríamos coger a Fluffy sí se pone los premios dentro y van saliendo cogera mira un elefantito un espinero mirad qué pasada es para poner el móvil pero lo carga por la carga es una pasada esto me lo voy a llevar mientras lo llevas ahí te lo carga me viene perfecto vale, pues me llevo esto la pelotita y esto también me ha gustado mucho ah, mira, está ahí para cargar el móvil los airpods y el Apple Watch todo todo bueno, está muy bien así lo tienes todo centralizado en el mismo sitio claro, es que está genial es preciosa es súper chula es que ya me llevé una el año pasado de aquí justo también entonces no me hace falta una grande pero por si os gusta me encanta son pequeñitas también son geniores mira qué bonitos son súper chulos son preciosos sí me encantan a ver ¿qué has encontrado? la elasticidad los pantalones beige y esos son elásticos normalmente estos suelen ser muy rígidos yo voy a ver si voy a imitar ya esto para la organización del maquillaje está increíble muchas veces me preguntáis dónde guardaba yo los bolis y los duradores y es en la cajodera que estas que son de aquí de de primal está una pasada me encanta qué bonito me encanta te gusta a todos son preciosos 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 estas son las tragas menstruales que han sacado que yo me compré unas que no las he traído a vos quiero adicionarlas la verdad me da muchísima curiosidad me acabo de enamorar de estos packs mira creo que voy a coger un conjunto y tienes tres no ha pasado está muy bien además de verdad que nos pasamos una semana hemos subido a la planta del chico por fin creo que Oscar se va a coger alguna cosilla y luego ya subimos a hogar que es donde vamos a ver realmente a lo que venimos pero obviamente no podríamos venir aquí sin pasar pues un poco por todas las zonas estas camisetas fíjate 2,50 están súper bien de precio y hay siempre un montón de variedad está muy guay o esta de 3 euros hola cógetela ¿negro? hola qué chula ah pero eso es por detrás qué guay está muy guay Oscar se ha enamorado de ese tipo de zapatillas así blonditos mira esas no son de aquí pero tienes unas de aquí sí y en blancas que no tienes en blancas ¿por qué no tendré? no sé porque yo me mancho mucho o en ese color quiero verme los pies estas son en abuela oye pues te quedas súper bien no, no, no sé ¿sabes qué me acabo de acordar Oscar? ¿te acuerdas la segunda vez que quedamos tú y yo o la tercera que fuimos a un primark al primark de la Lju y te probaste el pijama este de oso entero ¿te acuerdas que te hiciste una foto? a ver si te acuerdas la postura así qué guay qué fuerte esa fue como nuestra una de nuestras tercera cita que fuimos eso ah mira tipo vans amor para patinar estas vienen muy bien pues nada a ver bañadores qué guays ah la ese me encanta este este me gusta mucho vale ¿te gusta? es un bañador mira la M aquí aquí está está muy guay es que ahora se tiene que comprar bañadores y este de Polaroid a mí me mola medio este mira me gusta más para la piscina amor ala si aquí hay muchos más ojo que guays mi objetivo en la vida es que Oscar se le ponga camisas hawaianas o sea es que me encanta no porque coño haría comprarme un gorro y un puro entonces pero ¿no te gusta esta? ¿en serio? no es que no me veo con eso no es que no me guste a ver a ver a ver sujeta la sujeta la vosotros le veis pero es muy guay mirad que conjunto acabamos de ver más chulo que guay esto por aquí y los pantalones también adiós esto me recuerda a Juanma que Juanma va mucho con conjuntos así enteros esta vez de ropa va a cargar más Oscar yo no necesito nada más no es que ahora vamos a ir a ahogar estoy buscando estoy buscando no tengo tu habilidad tu pericia uy yo te he quitado una etiqueta así tirando ropa jo es que la más pequeña que hay es una L L está grande cojo la L ¿vas a cogerla? mirad que guay me las voy a llevar a ver guau que chulas ¿tienen velcro por aquí o? me encantan este tipo bueno mirad este tipo de chanclas y solamente quedan estas en la 40 así que y se cuelga toda la ropa interior de aquí ¿te gusta? entiendo ¿te gusta? sí sí pero ¿qué perche vamos a tener? de momento en el en el tenedero que tenemos el de abrirse ah vale entonces ocupa solo un trocito y luego abajo todo todo vale P.E.R. efecto ¿todos las pinzas también? ¿no tenemos? sí ya si las tenemos todas iguales tenemos pero las esta jarrenta es preciosa está muy chula ¿te gusta? sí y la cogemos ese es el billetero lo tenemos ese es el billetero de aquí sí ay mira y esto para el centro de la mesa bueno amores ya hemos dejado las bolsas en el coche y ahora aprovechando que estamos en el centro vamos a comer ¿no está mañana? sí no hemos desayunado siquiera claro entonces pues eso vamos a ir al Ginos que están los menús y están muy ricos y así comemos algo así más rico que hace llevamos días comiendo pues lo primero que pillamos mirad esta es la comida yo me pedí una pizza y Oscar hola qué pintaza que es eso madre mía qué rico buen provecho bueno amores estamos ahora mismo en Leroy hemos cogido varias cosillas que luego os enseñaremos para el baño y para las cosas y esta es una de ellas que Oscar me ha sorprendido mucho porque yo le dije hace tiempo que me gustaba mucho este toallero y hoy estábamos eligiendo taller y me ha dicho él me ha dicho que cogieramos este y ya se ve como ay qué ilusión porque hay que hacer algo claro este se pone así y es que queda precioso se le pone un freno claro que no se vea mucho o pegatinas de estas antideslizantes claro sí sí es lo que te iba a decir se pone por debajo por debajo no se ve o algo más pegajoso una pegatina de estas fuertes pegatina fuerte por aquí y abajo y no se ve y no se cae aunque tires a lo mejor no creo que se vaya a ir qué guay me encanta es precioso y también te sigue para escalar claro y para nigiri dios mío nos la veremos aquí encima ostras Fluffy no creo ¿no? no pero me gusta mucho la madera sí a Fluffy le gusta la madera pues nada vamos a seguir viendo cosas bueno amores ya estoy aquí en el piso hemos pasado por casa al momento a sacar a Fluffy a estar correcto con las bichas porque jol en eso ya están siendo a tope y ya hemos venido al piso el caso que os voy a hacer un haul de todo lo que hemos cogido en Primark que como siempre mil gracias mil gracias a las chicas de Private Girls que son las que nos invitan a estos shoppings a estas compras y pues obviamente ya sabéis que soy una mega ultra fan de Primark desde hace muchísimos años que lo compro desde hace muchísimo y es una de mis tiendas favoritas así que tener estas oportunidades son geniales y nada os voy a enseñar todo que está en estas bolsitas de aquí vale empezamos por lo de aquí voy a ir sacando esto que nos lo han puesto vale vale primero las cositas de Oscar que son esta camiseta que la verdad que es una pasada mira por delante esta o sea es negra pone esta Marvel bordado bordado no es como un parche está muy guay y por detrás sale Iron Man como en la portada de un cómic y es muy muy chula después se ha cogido este bañador que de los dos que habíais visto pues al final se ha quedado con este que la verdad que es muy money costaba 5 euros la camiseta 10 os voy a ir diciendo precios vale le hemos cogido esto a Fluffy que me parece un juguete super guay voy a abrirlo y os lo enseño costaba 7 euros a veces me decís que os gaya cuando digo costaba pero no sé por qué yo digo costaba en plan cuando lo cogí costaba esto pero bueno en fin no sé vale es esta pelota de aquí que es super guay porque mirad por dentro en plan tú aquí puedes meter los premios por aquí no salen porque está es que no sé no lo vais a ir ah mira ahí lo veis y por aquí pues también cuesta que salgan entonces bueno es un juguete para entretenerse se le meten los premios aquí y se entretiene jugando va a ser gracioso la verdad porque este tipo de juguetes son super buenos para ellos y la verdad que se ve super buen juguete vale empezamos que es que esto ocupa mucho como ya os he dicho lo que más hemos cogido son toallas y juegos de cava toallas hemos cogido de estas que son es que no sabéis lo gorditas y lo gustosas que son hemos cogido las extra largas o sea extra largas extra grandes hemos cogido 4 juegos de toalla vale son de 1 metro por 1,50 que están genial y para las que somos grandes pues esta no viene bien porque nos cubren enteras y ya os digo son super gustosas las hemos cogido en este gris y luego os enseño las demás porque irán saliendo poco a poco os voy a ir enseñando según salen las cosas vale hemos cogido este set de aquí que me encanta de sábanas que en primar tenéis también de 1,80 para camas de 1,80 que eso está genial porque no en todos los sitios hay a ver si que es verdad que hay menos o sea no hay de todos los modelos pero si que hay varios modelos que lo tienen entonces hemos cogido este modelo que es en blanco y nos ha parecido super super chulo que es la talla super king costaba 40 euros y ya os digo es blanco y viene con las almohadas también pero no sé si serán las almohadas pequeñas de hecho es que aún no tenemos almohadas seguimos por aquí ya os digo va a estar un poco desordenado todo pero porque es que lo voy a ir cogiendo mientras sale o sea vale luego hemos cogido estas tres toallitas de cara que son de estas cuadraditas pequeñitas pero que viene bien pues tenerlas a mano para yo que sé limpiar rápidamente la cara o cualquier cosa costaba 2 euros el pack de 3 y de esto hemos cogido el juego completo el juego completo que ahora irá saliendo y os lo enseño nada estas toallitas luego hemos cogido paños de manos porque también los hemos renovado todos los tenía ya desde hace tiempo y quería renovarlos hemos cogido este pack cada pack cuesta 4 euros y hemos cogido este que vienen todas estas vienen 4 o sea salió a 1 euro el paño y la verdad que los de primera salen buenísimos y luego hemos cogido otro que ahora mismo no se va a ver pero bueno hemos cogido también esto mirad que esto me encanta esos botecitos de aquí para guardar uy ala este está este está un poco de aquí no me he dado cuenta ay que pena sobra que lijarlo o algo porque esto si no no vamos a clavar las astillas pero bueno que son súper chulos los botecitos estos de maderita cuestan 4 euros cada uno y esto lo voy a dejar ya afuera porque lo voy a guardar y está súper bien esto para guardar arroz garlanzos lo que sea está genial vale luego hemos cogido esto que yo llevaba tiempo queriendo cogerlo que me parece súper práctico para colgar la ropa interior para tenderla porque esto lo colgamos del tenderero normal y ocupa súper poco espacio y cabe muchísimas muchísimas cositas de ropa interior los calcetines ese tipo de cosas ahí no se puede abrir pero bueno eso se abre vale o sea es el doble de grande se abre así ocupan un montón de espacio y lo quedamos en espacio para otras cosas entonces en cambio con esto pues lo abres aquí cuelgas viene con las pinzitas cuelgas calcetines cuelgas braguitas lo que sea y y ocupa muchísimo en ese espacio y la verdad que está súper guay y después también hemos cogido este set de pinzas que va un poco a juego así en verde pastel que me encanta y en blanco miren 50 pinzas pues para tener la ropa y así va todo un poquito a juego vale más toallas hemos cogido esas dos toallas de mano blancas 2.50 cada una es que no me digas estas son baratísimas están súper bien y me he cogido vale lo único que me he cogido yo de ropa son estos tops porque los he visto y creo que Oscar me estaba grabando y me habéis visto pero mirad son estos tops de aquí súper básicos para verano que este me ha encantado todos en la talla XL costaban 5 euros y este viene con una florecita aquí en el centro que es precioso este de aquí verde con 3 florecitas en el centro y luego este de aquí que es azulito y pone California Palm Springs en el centro y no sé me han parecido buenísimos y la verdad que ya os digo no iba buscando ropa porque realmente a lo que íbamos era a por todo lo de hogar pero he visto esto y no he podido resistir y costaban 5 euros cada uno así que luego hemos cogido esta toalla que es como la otra que os he enseñado de las grandes pero en gris más clarito entonces tenemos la gris oscuro cuyo hilo la gris oscuro y esta que es gris más clarito entonces estas creo que pegan súper bien vale a juego lo que os decía con las de las pequeñitas que os he enseñado estas otras dos de manos que es de las grandes pero esta es diferente o sea este este tipo de tacto mirad para que veáis la diferencia este tipo de toalla no es la misma que esta o sea tiene el mismo tamaño pero mirad la diferencia vale esta es como mucho más grusecita y la verdad que el tacto es mucho más suave y esta es como más no sé más finita pero también os digo que están muy bien yo creo que van a ir genial y es que este color me gustaba mucho y al final pues así tenemos el juego entero porque esta es lo malo es que no tienen juego de toalla de manos luego hemos cogido esto que nos encanta que son alfobrillas de ducha pero pues eso las queríamos renovar y hemos cogido esta en blanco que la voy a abrir para que la veáis y para verla yo también porque no la veis abierta para el baño principal que como es en tonos grises ojo es una pasada es súper chula nos ha gustado mucho y esto me gusta porque luego se dobla y no pues eso no ocupa nada cuando no la estás usando y luego la misma pero en marroncito para el baño beige que me parece que quedara divina y luego me he cogido estas dos tazas de aquí que son preciosas y la verdad que me hubiera gustado cogerme más pero es que me ha dicho no cojas tantas que tenemos muchas y es que tiene razón me he cogido solo dos que cuestan 3.50 y son preciosas esta y esta otra que es igual es que jo he cambiado mucho mis gustos creo que estoy un poco madurando en mis gustos de decoración porque antes yo era mucho de cosillas tipo tazas así de colorinchis super bonitas con mensajes con no sé qué no sé cuántos pero ahora es como que me gusta mucho más lo que es un poco más básico líneas así más versátiles por así decirlo y que queden como un poco más elegantes que no son las típicas tazas esas con dibujitos y tal que antes me gustaban mucho pero ahora no entonces todas las que teníamos de las otras y las estamos renovando por estas aunque sí voy a seguir teniendo mis tazas del central perk de friends y de harry potter pero pues eso para cuando venga gente lo que sea pues me gustan más estas vale aquí tenemos del juego de sábanas que os he enseñado tenemos esta bajera que la hemos cogido igual que es lino son de lino estas igual que las otras es ajustable y también es de 1,80 las que son moraditas son de 1,80 esta costaba 20 euros y la verdad es que es una pasada o sea el tacto es súper suave y y es que es preciosa o sea esto va a quedar divino después otros paños de cocina también hemos cogido estos de aquí que son la verdad muy chulos y vienen también unos de microfibra estos dos primeros son de microfibra y estos dos son de los normales y la verdad que son muy guays ah pues son todos de microfibra ah pues sí son todos de microfibra no me he dado cuenta costaban 4 euros después vale creo que esta ya es la última toalla ya os digo son tantas toallas porque real que todas las anteriores nos hemos deshecho de ellas he cogido esta en este tono que me parece precioso o sea esta creo que va a ser mi toalla me gusta muchísimo y también combina muy bien pues veis con estos tonos en grises tal no sé creo que queda súper guay y estos también son 12 euros yo os digo estas que son grandes y gorditas son 12 euros cada una y ya por último otro juego de sábanas para tener kita y pon hemos cogido estas también para que veáis que que realmente sí que hay hay varias o sea no hay demasiadas pero hay y esta me gusta porque es reversible tenemos tanto esta parte de aquí que es súper bonita como esta que es así como de palmeritas y tal y la verdad que es preciosa hasta le ha gustado muchísimo a Oscar y ahí para que la podáis ver mejor y está muy guay lo único que me preocupa es lo de las almohadas porque claro yo las almohadas pensaba cogerlas de 90 porque al fin y al cabo si son una cama de 1,80 es 90 y 90 pero es que aquí las almohadas que pone pone que son de 74 centímetros que es que esas son las que tenemos ahora realmente pero esas se van a quedar muy pequeñas no lo sé tengo que verlo tengo que verlo y bueno para esto hemos cogido la bajera de en gris y la verdad que pues creo que combina muy guay y así tenemos pues una bajera en gris y otra en blanco y bueno ya compraré más adelante pero de momento tampoco quería comprar demasiadas y nada he cogido dos juegos y listo pues nada amores esto es todo lo de primar pero es que ahora os voy a enseñar lo que hemos cogido Leo y Merlin que hemos ido después y y y y hemos cogido otras cosillas que necesitábamos para lo que son baños cocina o lo que sea bueno tengo aquí la bolsita os voy a enseñar y os voy a ir diciendo con el ticket lo que costaba cada cosa porque si lo tengo que decir de de memoria no me acuerdo que dineral dios mío vale lo primero es esto de aquí esto lo voy a abrir y os lo voy a enseñar que llevaba tiempo buscándolo y siempre decía ay lo tengo que coger lo tengo que coger al final siempre se me iba pasando y no lo cogía y es una pasada vale básicamente es un escurridor nosotros como habéis visto en nuestra cocina no tenemos escurridor tenemos solamente el fregadero y eso está genial porque lo pones y lo quitas cuando quieras y puedes dejar aquí platos escurriéndose o lo que quieras entonces está muy guay es un acero inoxidable no ocupa nada de espacio mirad es así veis entonces esto lo pones en el en el fregadero y aquí puedes poner pues lo que quieras a escurrir tienes este espacio y lo bueno es que si lo pones encima del fregadero pues se va escurriendo y va cayendo el propio fregadero y no mojas nada más y veis esto luego se enrolla así y no ocupa prácticamente nada lo guardas y ya está y no te salga ocupando y tienes pues un espacio desaprovechado de la cocina esto nos ha costado 25 euros vale después hemos comprado los dos toalleros los hemos cogido realmente los queríamos los dos en negro vale pero no había entonces hemos cogido hemos cogido uno en negro y uno en en blanco a ver están guays los dos y nada esto se pone en el mueble o sea como veis esta piecita se levanta el lavado y se mete por el medio del mueble y queda pues tal que así entonces no hay que hacer agujeros ni nada y la verdad pues que nos gusta bastante como queda es lo que queríamos este será para el baño limitados por así decirlo que está todo en negro y este lo pondremos en el principal y esto costaba 12 euros cada uno creo si 12,99 hemos tenido que comprar estos tubos estos sifones costaban 1,23 euros cada uno y es que para los muebles que tenemos de baño que por cierto os voy a dejar el link en la cajita de descripción no es colaboración lo hemos comprado nosotros pero bueno como me habéis preguntado mucho por ellos os lo voy a dejar en la cajita de descripción y nada había que poner sifón pues de su flexible porque el otro no cabía así que lo hemos comprado luego Oscar se ha comprado un cúter porque se le ha perdido el suyo 3 y pico costado vale esto me parece una maravilla y os voy a explicar el por qué en las mesitas de noche o sea detrás de las mesitas de noche tenemos un enchufe que de ahí es donde sacamos el cargador del móvil que pasa que yo no sé por qué ponen los enchufes justo como detrás de donde van en las mesitas de noche y nos ha pasado en todos los pisos en los que hemos estado no solamente en este entonces queríamos un enchufe que fuese plano para que saliese o sea lo enchufas sale de aquí pum y así puedes conectar lo que sea así que como tenemos alargadores y tenemos ladrones y todo esto lo que pasa es que no eran así planitos hemos comprado esta clavija que es plana mirad es completamente plano o sea esto se queda súper plano y luego tienes que hacer así para sacarlo porque si no no tienes de dónde enganchar entonces esto luego se conecta al cable Oscar como es humanita no lo sabe hacer esto pues no sé cómo lo hará cambia lo que es el enchufe de un ladrón a este y ya está hemos cogido dos uno para cada mesita de noche luego Oscar se ha cogido cinta de esta que la usa bastante de colores costaba tres y pico esto costaba un euro y pico también cada uno esto no sé muy bien es algo que se necesita para el baño ah esto hemos cogido también las válvulas estas no estas sí que se pueden las válvulas estas para para los lavabos uy que son válvulas en negro para lo que es el sumidero este que quedan monísimas y esto así esto es para que no haya que poner tapón ni nada esto se no sé queda monísimo y es muy práctico esto costaba 12 euros cada uno es que yo los nombres técnicos de estas cosas no tengo ni idea chicos yo os lo enseño pues se os viene bien y bueno luego Oscar se ha comprado tornillos y cosas de estas y esto que también es para algo de fontanería que no sé el que y vale sí voy a guardar todas las cosas otra vez hemos comprado también estas papeleras para el baño he comprado esta y otra exactamente igual para el otro baño y la verdad es que son una pasada o sea han sido caras la verdad no las hemos cogido sin saber el precio porque las he visto y me he enamorado es que pega muchísimo negro y esto en madera y además no sé me parecen súper bonitas y luego hemos visto el precio así un poco como 25 euros cada una son caras son caras lo sé pero es que son súper bonitas mirad que hemos dicho bueno mira pues ya está si es que en nuestra casa la queremos tener súper la queremos tener a nuestro gusto y ya está y nada son estas de aquí así soy ¿vale? sí pues eso que está muy bien no sé me gusta mucho la veo súper mona no son como las típicas papeleras de baño así simples y tal no sé la veo distinta la otra no sé dónde está pero estaba por ahí y luego lo que habéis visto la escalera esta de bambú para poner las toallas que esto es para el baño principal y para el baño secundario aún no sabemos muy bien dónde vamos a poner las toallas de colgar en plan la ducha será algo que veremos en futuras ocasiones bueno esto falta poner en los cajones que como Oscar acaba de poner esto estábamos viendo a ver si tragaba bien primero y todo antes de volver a poner los cajones pero bueno enseñaros el toallero que mirad cómo queda queda súper bien para la toalla ¿veis? se mete entre este espacio y queda estupendamente así que así ha quedado y sabéis que es lo bueno que aquí debajo nos cabe el arenero de nigiri o sea eso es fantástico porque así lo tenemos ahí debajo que no ocupa mucho espacio o sea fuera de esto y es genial así que nada fíjate la toalla es casi del mismo color que la pared queda perfecta ah y eso es lo que os decía del otro que hemos comprado ¿veis? que va así así se queda se cierra y así se abre la verdad que nada genial que guay y este es el otro que hemos puesto aquí el toallero veremos a ver si es cómodo tenerlo aquí y si vemos que no es cómodo pues lo pondremos a este lado pero pero vamos super super guay pero bueno ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? mira mira así van a ir todos los estantes más o menos esto es aljímetro aljímetro por cierto mirad qué hora es ya ¿qué hora es? las nueve es como que es el tiempo ¿eh? ya en acabar esto nos vamos al piso porque se deben acordar nosotros y yo tengo que editar el vídeo ¿qué dices tendejos? mi comida no sé si su comida tienen yo pongo acento mexicano porque nunca las hemos escuchado y supones que se hablarán mexicano ¿no? sobre todo aniquilis de ver la fiesta es más asiática es la fiesta asiática sí, sí ah bueno y la escalerita esta mirad se pondrá aquí la fijaremos y aquí quedará oye que no me digáis queda divina qué guay me encanta mirad amores uy voy a bajar el volumen que me salta el copyright ahí estamos poniendo las baldas en este en este armario las hemos comprado del héroe Merlin que mirad es que es el mismo material el lino Cancún y esto ¿qué va a ser amor? un zapatero pedazo de zapatero al final aquí tenemos un metro de ancho y vamos a poner cosas extraíbles y tal pero no había de esta medida era un lío ¿por qué llevas la mascarilla ahí puesta? no, si ya me la dejo pues vea hasta el lunes así que nada al final vamos a poner baldas así que nos caben dos filas de zapatos en plan una ahí o sea una detrás y una delante y vamos a poner cuatro uy vamos a poner cuatro bueno no tres pero que se quedan claro con la de abajo se quedan cuatro entonces si ponemos los zapatos mira pon los zapatos como habías dicho amor que caben o sea así y lo metes al fondo claro o lo metes ahí bueno así no porque no se ve tanto pero bueno que así y luego que aquí ponen los camasuses claro imagínate cuántos caben o sea caben muchísimos entonces yo creo que nos va a dar aquí de sobra para poner todos los zapatos uno ay que bien dos tres cuatro 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 así pero si los ponemos de la otra forma ocho ocho más ocho dieciséis por cuatro flipas mirad cómo va quedando no 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 el atiquete amor ay que se encaja ahí oh me encanta dios mío aguanta menudo buen zapatero o sea mira de esta fantasía es que mira todo lo que cabe o sea si se ponen así es que caben muchísimas zapatillas qué pasada ocho